Acabo de perder una uña, chao chao Bienvenidos al mundo de Isa Que emoción porque esta semana ha salido un nuevo capítulo de la serie Miraculous Ladybug Donde se desvela un nuevo Miraculous Para los que no lo sabéis, en este canal estamos haciendo una serie de vídeos de los Miraculous El primer vídeo que hice fue un tutorial de como hacer la caja donde se esconden todos los Miraculous Así que si tú te quieres hacer tu propia caja hiper realista porque está al milímetro estudiada Para que sea lo más, lo más, lo más parecida a la que sale en la serie En las tarjetas te dejo el vídeo para que vayas a ver cómo se hace la caja Y bueno, yo creo que el comentario más repetido en este canal es Isa, ¿cuándo vas a hacer los Miraculous de los cajones? Y bueno, aunque hay un capítulo donde la caja se abre y se ven bastantes Miraculous con bastante detalle Yo quería que saliesen de forma oficial en la serie para poder recrearlos con más precisión Y como es oficial que salió el Miraculous de Alyx pues he querido recrearlo Y además no solamente es un Miraculous sino que también es un boli Para que puedas utilizarlo si quieres también en clase Vamos a localizar en la caja donde está el cajón del Miraculous del conejo Lo sacamos y le tomamos la medida para saber exactamente cómo hay que hacer el Miraculous Y que luego quepa dentro del cajón Hacemos un círculo de ese tamaño y le coloco encima un plástico para que no se pegue la masa flexible Ahora hacemos una especie de bolita aplastada Y la ajustamos al tamaño del círculo Para saber del tamaño que tengo que hacer la esfera Lo que hago es abrir la imagen en el móvil Coloco encima la esfera y lo ajusto a su tamaño Ahora solo tienes que bloquear el móvil y calcar la imagen Yo en mi caso la hice con compás así que ahora me toca calcarlo del cuaderno Y lo estoy calcando en papel de hornear Recorta el sobrante del papel y ahora esto tienes que voltearlo sobre la formita redonda que hicimos antes Asegúrate que la masa haya secado un poco para que no se deforme Antes de que se me olvide quería dar las gracias a un fan del canal Que casi casi al momento de salir el episodio me tuiteó para que yo viese que ya había salido Y me mandó un collage de fotos La verdad es que me sirvió muchísimo Así que Blues muchas gracias Ya sabéis que me encanta que me contéis cositas por las redes sociales Para hacerme sugerencias de manualidades o para enseñarme fotos de las cosas que hacéis vosotros Puedes encontrarme en Facebook, en Twitter o en Instagram Y en todas estoy como arroba y salunae Los enlaces los tienes en la cajita de descripción Ahora toma un boli de este tipo Y vamos a hacerlo más pequeñito para que se ajuste al tamaño del prodigio Yo le echo una marca con un cúter y después haciendo fuerza se parte Recorta los sobrantes Y ahora vuelve a introducir la tinta Cortamos lo que sobra y ya le podemos poner el tapón Volvemos a tomar la figura que hicimos Y con la parte de atrás de un pincel vamos a hacerle un huequito Fíjate que lo hago justo encima de uno de los círculos Y ahora introducimos el boli Tiene que sobrar un poquito de punta Y ahora vamos a pintar la esfera Yo estoy utilizando pinturas acrílicas Y utilizo un pincel muy fino para ser más precisa Mientras que esto se seca Vamos a tomar otro trocito de masa flexible azul Y la estiramos con un rodillo Recorta una forma más o menos como esta Y esto nos servirá para cubrir la punta Moldéalo para que no se noten mucho las juntas Y con otro poquito de masa flexible hacemos esta forma Le aplanamos la base y lo dejamos secar por una hora Para decorar la esfera estoy utilizando unos stickers en forma de brillantes de color negro Pero como no pega muy bien Yo utilizo pegamento instantáneo Ahora necesitas una tira de goma eva En mi caso la he cortado de 3 milímetros Y también con pegamento instantáneo la pego alrededor Ahora que habrá secado un poquito la parte de arriba La introducimos en la punta del boli Para que se ajuste a su medida Y para pintarlo lo sumerjo en pintura acrílica Solamente hasta esa zona Me parece súper raro que mostrasen este Miraculous antes que otros Porque este estaba súper oculto en la caja En las veces que ha salido la caja en algún capítulo de la serie Este cajoncito está en la parte de atrás de la caja Y estaba como muy oculto Y yo creía que iba a salir otro Miraculous De los que ya se ha visto más o menos como es Escríbeme en los comentarios si tú también pensabas Que iba a salir otro Miraculous antes que este Para hacer las manillas estoy utilizando goma eva Y le pinto unos detalles en color azul Ahora solo queda pegarlo en esta posición Y en la parte de arriba también le voy a poner Un brillante negro También tú eres un fan de la serie Miraculous Ladybug Pues escríbeme en los comentarios ¿Cuál es tu personaje favorito? Que quiero yo saber cuál te gusta a ti Cuando se haya secado completamente Para proteger la masa flexible Le vamos a dar dos capas de esmalte de uñas transparente Le damos una capa Lo dejamos secar Y le damos otra capa También lo aplicamos en la tapadera Y esto le da un brillo especial Que parece muy profesional Comprobamos que cabe dentro de su cajón Así que nos ha quedado genial ¡Gracias! 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 mucho. Si tú quieres que continúe con esta serie de vídeos haciendo todos los Miraculous de los Cajones, pues dale un like al vídeo para que yo sepa que te gusta este tipo de vídeos y así me voy a esforzar en hacerte todos los Miraculous de los Cajones. Ya os puedo confirmar que voy a estar el día 9 de junio en la Feria del Libro de Madrid en el Retiro, firmando ejemplares de mi librito Manualidades de Unicornio. Si tú no lo tienes, pues hazte con él y llévatelo a la firma y así nos vamos a conocer y nos podemos hacer fotitos nos podemos abrazar, te firmo tu librito. Y además estoy súper segura de que este libro te va a fascinar porque tiene un montón de manualidades inspiradas en los unicornios así que si te gustan las manualidades o si quieres regalarle a alguien algo y no sabes qué, pues regálale el libro del Mundo de Isa que está súper genial En cualquier sitio donde venden libros lo tienes y además también te dejo un link aquí abajo por si quieres comprarlo por internet. Y me encantaría muchísimo conoceros y nada más, suscríbete al canal y activa la campanita que yo creo que lo de activar la campanita es lo más, lo más, lo más importante porque si no la activas no te van a avisar de cuando hay vídeo nuevo así que cuando te suscribas dale ahí a la campanita que le salgan las dos cositas así a los lados a la campanita y eso quiere decir que cada vez que suba vídeo te va a llegar un aviso a tu móvil hasta el próximo vídeo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!